¡Astención Ibasgué! Les habla Suso el Pazpi Y ojo pues que voy a estar en Ibasgué ¿Cuándo? El 16 de octubre Jueves 16 de octubre Porque el teatro tiene que yesnar Porque se ha llenado en Cali, en Bogotá En Bucaramanga, en Barrasquilla En Medellín, en Pereira En Manizales, en Armenia En todas partes hemos estado con mi nueva obra Esto se composne Esa es la nueva obra donde vamos a hablar de las fiestas Familiares, donde vamos a pasar Buesno En el Teatro Tolisma de Ibagué A las 7 y 30 de la noche, ya saben 7 y 30 de la noche, el jueves 16 de octubre En el Teatro Tolisma de Ibagué Los vemos por allá Informen, ustedes se preguntarán ¿Dónde yasmo? ¿Dónde yasmo? 300 241 5300 300 241 5300 Compra tus boletas en las taquillas del teatro O en Mercacentro número 4 Taquillas del Teatro O en Mercacentro número 4 O sea, número 4 Ahí nos vemos Ibagué Tan buen Ibagué Hay que, hace tiempo no voy Hay que volver por allá Le di unas reces No mentiras, no, no, no Uno no sabe que me caliento con Jessica Eugenie Ah, que caja Esto se compone con Suso en Ibagué Teatro En Miracu En Miracu En Miracu En Miracu Gracias.